Hola amigos, hoy vamos a hablar de una cosa muy muy importante, que es la talla del casco. La talla del casco siempre se da en el perímetro de la cabeza, os habréis de medir la cabeza y según los centímetros que tengáis será una talla u otra. Esto es muy importante, el movimiento del casco este es el que hay que impedir, es el peligroso, este puede serlo pero no tanto, siempre, siempre perímetro craneal, justo sin hacer daño, lo más justo posible. Los cascos ceden, ceden de aquí, de la parte de la frente suelen ceder muy poco. Como veis aquí tenemos tres cascos de gama alta, si vas a hacer un desembolso de dinero importante conviene que la aciertes. Este tipo de cascos de donde más van a ceder va a ser de esta parte, porque es lo primero que entra en la cabeza. Cuando tú lo pones siempre estiras de aquí, en cambio de aquí va a cambiar muy poco. O sea, no cometáis el fallo que come mucha gente pensando que se va a comprar un casco justo porque va a ceder, porque a esta gama los cascos ceden muy poco. Últimamente se han puesto muy de moda los cascos en fibra de carbono. El objetivo es claro, bajar peso y aumentar rigidez. Son cascos por lo general bastante caros. No todo lo que parece fibra de carbono es fibra de carbono. Los cascos que contienen fibra de carbono no son sólo de fibra de carbono porque no aguantaría un golpe, se destrozarían. Necesitan una base de fibra de vidrio y sobre todo una malla de Kevlar para darle la resistencia necesaria. En este caso seguimos hablando de cascos HJC porque es la número uno del mundo, es la que tiene la gama más amplia. Esta es la última aparición, es el RPHA 70, casco para carretera en su tope de gama. Este año ha hecho la aparición en fibra de carbono, rebajando su peso hasta los 1.350 en talla L. En talla L. Es un peso bastante contenido, un casco de muy buena calidad por un precio bastante asequible. Y hasta aquí.